Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de los anclajes. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Los anclajes son herramientas, es una herramienta que se utiliza en programación neurolingüística, en gestión emocional y lo que son, son asociaciones que tenemos de forma natural. Pueden ser asociaciones con un estímulo visual, por ejemplo yo digo la bandera de España, a ver qué te viene a la mente, a cada uno nos vendrá una cosa o un estímulo auditivo como una canción, por ejemplo, que nos evoca algo en concreto, una situación concreta. Puede ser a través de un estímulo olfativo, ese olor que nos lleva a esa situación especial o algo kinestésico, algo que recordamos o que tenemos asociado a través del tacto. Bueno, pues estas asociaciones que se producen de forma natural, podemos transformarlas en asociaciones que creemos de forma artificial para conseguir algo que nos esté costando. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo miedo a los perros, entonces cada vez que me veo en esa situación, con perros delante, me pongo nerviosa, me ataco, me entra el miedo, es un ejemplo, no es el caso, me encantan, pero imaginemos que es así. Entonces yo puedo pensar a ver qué recurso me haría falta para, una vez que me enfrente a una situación así, en la que yo vea un perro que está viniendo y me empiece a sudar, yo pueda mantener una situación de calma y pueda ir poco a poco haciendo una asociación con un recurso que me haga falta y que vaya creando. Entonces, pensando en este mismo caso, un recurso que podríamos necesitar es eso mismo que he mencionado, tal vez más tranquilidad, más calma, más estabilidad. Vamos a poner, por ejemplo, la calma. Una vez que sepamos qué recurso queremos anclar, qué recurso queremos asociar para que cada vez que lo necesitemos aparezca en una situación específica, una vez que lo sepamos, voy a pensar en que vamos a hacer un anclaje, una asociación kinestésica, se llama tocando un punto. Lo podríamos asociar a una canción, lo podríamos asociar a una imagen o a un olor, pero en este caso lo vamos a hacer a un estímulo táctil. Entonces, vamos a buscar un lugar en el cuerpo que yo no suela tocar habitualmente, por ejemplo, si yo soy profesora de yoga, no voy a buscar el yam mudra, este estímulo, este contacto, este anclaje. Entonces, vamos a buscarnos un lugar en el cuerpo que nos sea fácil, que nos sea fácil tocar en cualquier situación. Por ejemplo, la mano en el corazón podría ser, o hacerme una pequeña caricia en la mano, presionar algún punto concreto. Una vez que ya sepamos qué punto del cuerpo queremos utilizar, por ejemplo, voy a elegir poner la mano aquí en el corazón. Voy a pensar en una situación anterior en mi vida donde yo haya sentido una situación de calma. Pueden darse dos casos, que yo sí haya experimentado, que haya experimentado una situación o muchas situaciones en mi vida donde haya vivido esa situación de calma. O puede darse el caso de ser un recurso que a mí me cueste localizar, ¿no? Me pongo a pensar a ver cuándo he estado yo calmada, cuándo he estado calmada y no me viene ninguna situación. Bueno, en el caso de que no le venga, de que no nos venga a nosotros mismos ese recurso que hayamos experimentado, que hayamos vivido en el pasado, vamos a tener como referencia otra persona. Puede ser un famoso, puede ser el vecino de al lado, un familiar, un amigo, tu pareja, quien quieras. Donde nosotros sí que podamos apreciar ese recurso de calma, en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo. Voy a hacerla junto contigo para que puedas practicarlo a la vez, además con el ejemplo va a quedarte mucho más claro. Y lo primero que te voy a pedir es que cierres los ojos y que pienses en aquel momento en el que sentiste mucha calma. Recuerda que si no te viene ese momento puedes pensar en una persona donde sí que puedas apreciar o apreciaste en su día esa sensación, ese recurso, esa energía de calma. Cuando la tengas quiero que mires lo que mirabas, que escuches lo que escuchabas y que sientas lo que sentías en ese momento de calma en ti. Toca tu anclaje haciéndote consciente de que cada vez que toques este punto en cuestión de décimas de segundo todo tu torrente sanguíneo va a empezar a repartir un montón de hormonas asociadas a la calma. Todo tu sistema nervioso, tu sistema energético se va a conectar con esta sensación de calma de manera que todas y cada una de tus células, todos y cada uno de tus átomos se llenen de esta calma. Permanece unos segundos conectándote con esa sensación. Permanece unos segundos conectándote con esa sensación. Haz una respiración profunda. y puedes soltar el anclaje. Muy bien. Lo que acabamos de hacer de una manera súper sencilla es asociar en mi caso con este ejemplo este punto a esa sensación de calma. Parece mentira, pero esto es muy potente. Cuanto más utilicemos este anclaje, más fuerte, más se va a reforzar esa asociación neuronal de ese estímulo de calma que yo sentí en el pasado con este punto nuevo que yo estoy tocando, a que estoy anclando. De manera que en este caso hipotético, en la situación en la que yo me viese enfrentándome a la presencia de un perro o varios, tocando este anclaje, mi cuerpo automáticamente, con este ejercicio que hemos hecho, empezaría a segregar, empezaría a conectarse con ese recurso de calma. Esto lo podemos utilizar si tenemos miedo a hablar en público, si tengo que tomar una decisión y lo que necesito es valentía o fortaleza o seguridad para cualquier cosa, si necesito amor, para todo aquello que necesites. ¿De acuerdo? Te voy a repasar un poquito los pasos. Primero sería ver qué recurso necesitamos. Segundo, vamos a buscar un punto en el cuerpo donde vamos a anclar ese recurso. Tercero, vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en un momento donde yo sí que experimenté ese recurso que ahora necesito o si no lo encuentro fácilmente con una persona como referencia donde sí podamos apreciar ese recurso. En cuarto lugar, lo que vamos a hacer es mirar lo que miramos, escuchar lo que escuchábamos, sentir lo que sentíamos en ese momento en el que estábamos conectados con ese recurso. En ese momento vamos a tocar nuestro anclaje y vamos a permanecer ahí haciéndonos conscientes de que ese recurso se expande por todo nuestro ser. Vamos a estar unos 20 segundos. Terminaremos con una respiración profunda y lo ideal es que cuando terminemos el ejercicio, si nos lo está haciendo alguien o si lo estamos haciendo alguien, que pensemos en otra cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿qué cené ayer? Pues cené pasta con pesto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos de esta manera haciendo una interrupción neurológicamente, todo esto tiene su fundamento científico, estamos haciendo una interrupción con algo que no tiene que ver para que este recurso que hemos anclado quede bien encapsuladito, por decirlo de alguna forma, y esta asociación quede bien cerrada, de manera que cada vez que lo necesitemos, lo toquemos y tenga mucha más fortaleza, más potencia. Espero que te haya servido, que lo utilices y comparte tus comentarios si quieres abajo con la práctica que vayas haciendo, las dudas que necesites. Un abrazo. ¡Gracias!